Y aquí va de nuevo la explicación de este pequeño departamento. No quedó muy claro pero es un proyecto enfocado solamente a estudiantes. No está diseñado para que una familia viva aquí porque no sería ni lo ideal ni funcional. Las necesidades del cliente fueron dos recámaras, un baño completo, la cocineta y nosotros incluimos el área del centro de lavado. No se incluye una sala porque un estudiante prácticamente vive fuera de su departamento o está estudiando dentro de su recámara. Y es así como obtenemos un departamento en el que tenemos un área de servicios y el área de las recámaras a la cual le dimos mayor prioridad. En este tipo de proyectos tan pequeños es muy importante diseñar con base al mobiliario que vas a utilizar. En la recámara colocamos una cama individual, un closet de más de dos metros y le dimos mucha prioridad a su área de trabajo la cual se compone por un escritorio y una silla con circulaciones libres. El estudiante va a estar un poco limitado en sus áreas de servicio pero su área de trabajo que es la más importante va a ser la más funcional y cómoda. Y del otro lado tenemos una recámara en modo espejo, es lo mismo. Y el baño es muy pequeño pero tiene regadera, WC, lavabo y ventilación natural. Y aquí está la cocineta con un desayunador para las personas y el centro de lavado. Es todo un tema diseñar espacios tan pequeños porque tienes que decidir entre darle prioridad a unas cosas y de plano eliminar otras. Y cada decisión enfocada al bienestar del usuario.